Está hermoso, hermoso el paisaje. Le vamos a bajar un poquito para mirar ahí abajo. Está muy bonito. Miren nomás, miren nomás qué hermoso está. No sé si se oigan los pajaritos. El ruido que tienen. Ay, qué bonito. Híjole, qué bonito. A ver si no viene un carro. Mira nomás, qué hermoso. Híjole. Qué bonito está. A ver si no me suelen los animales. Miren qué bonito. Híjole. Está hermoso. Bueno, clarito. Bonito. Está hermoso. ¿Está bonito? Bonito está. No sé si lo aprecian. Este es un pedacito de México. Y ahorita vamos para... Vamos a pasar por la tobara. Aquí ya. Híjole, como para caminar aquí que todos los días en la mañanita. Espero que se aprecie así. Como yo lo estoy apreciando aquí, a ver si se aprecia en el... ¿Qué era? Ay, qué hermoso. Ahí viene un carro. Háganse a la orillita. Híjole. Háganse a la orillita.